Más sin el cambio, vamos a esperar a la diversa directiva que es la que contempla esta premiación. De igual manera, el segundo premio este comité organizador va a otorgar a que a su criterio va a dar al mejor auto de este evento, el TACO 2019. Y por último, un último premio simbólico, muy significativo, es para el auto más antiguo que el día de hoy esté presentando en este centro cultural mexiquense. Son estos premios que ya en breve momento vamos a darle y otorgárselos a sus propietarios. Y de igual manera, quiero agradecerles de cercarse para seguir disfrutando de esta hermosa y muy... Hoy me han prescrito una carta que te vas a marciar, te has encontrado con un otro, otro vas que basta. Gracias.